3MFRM3DAD, MU3R, la traje 3DLA ocurrió con la vida de Sergio Mayer hoy. Una lamentable noticia llega a la vida de Sergio Mayer. Tal parece que las tragedias continúan en el mundo del espectáculo, y en esta oportunidad le tocó al actor Sergio Mayer sufrir problemas de salud. Resulta que hace unos días el artista decidió comentarle a sus fanáticos el grave problema que está padeciendo y que lo tuvo al borde de perder uno de sus sentidos. Por lo visto, para Sergio Mayer no fue una situación nada fácil la que vivió y ahora solo le queda terminar de recuperarse tanto de salud como emocionalmente. Casi pierde la audición. Tal parece que Sergio Mayer está padeciendo de un virus que le afectó el oído, acto seguido comenzó a agudizarse hasta el punto que casi lo deja sin audición. Para la alegría de todos, el problema del actor fue atacado a tiempo por especialistas en el área, evitando de este modo que la afección llegara a mayores o incluso que fuera fatal. De no haber ido al médico a tiempo para comenzar un tratamiento Sergio Mayer habría quedado sordo, acabando así con su carrera artística, política y personal. Aún no se recupera del todo. La alarma sigue encendida, pues Sergio Mayer aún se encuentra bajo tratamiento médico, lo cual le dificulta hacer su vida con total normalidad. Se encuentra un 50 recuperado y a causa de eso no ha bajado la guardia. Su único interés en este momento es saberse completamente sano. Recordemos que el mexicano no solo es actor, sino también productor, diputado federal y activista de los derechos de los niños y el maltrato animal. Por lo que sería una desgracia que su salud se viera comprometida siendo tan joven. Está un poco preocupado. A pesar de que ya está siendo tratado por especialistas en el área Sergio Mayer no ha bajado la guardia, se siente un poco angustiado por lo que está viviendo. El solo hecho de poder quedar sordo lo preocupó de tal manera que ha intentado ver las cosas desde otro punto de vista. Sin embargo, en estos momentos se siente feliz de poder contar con su familia, quien lo está apoyando moralmente de una manera increíble. No puedo estar más feliz rodeado de las muñecas más hermosas y más importantes en mi vida Antonia, Victoria y mi Isabella comentó el actor a los medios. No quiso dar detalles. Por más que hablo de su enfermedad y de su estado emocional el diputado federal no dio el nombre del virus que está padeciendo. Aunque se le preguntó en varias oportunidades el activista Sergio Mayer hizo caso omiso, dejando a todos con la duda de si es verdad o no la enfermedad que padece. Lo cierto de todo esto es que tras su última participación en el 2016 en una telenovela a Sergio Mayer no se le ha visto más en la televisión. Es probable que sus ocupaciones políticas y la misteriosa enfermedad que está padeciéndolo tenga lo suficientemente ocupado por los momentos. Sergio Mayer dice que su show de strippers ayudó a las mujeres y desata polémica. El actor y diputado mexicano se refirió a su espectáculo solo para mujeres, que se estrenó a finales de la década de los 90. El actor y diputado mexicano Sergio Mayer desató una fuerte polémica en las redes sociales luego de que afirmara que con su antiguo espectáculo de strippers ayudó a que las mujeres lucharan por sus derechos. Solo para mujeres definió una época de un cambio importante en los derechos de la mujer, declaró Mayer, que fue productor y participante del espectáculo que fue estrenado a finales de las décadas de los 90. Imagínate cuando empezó el show o entraban a Cabildo, discusión, para decidir si nos daban el permiso o no para presentarnos, y si los hombres le daban permiso o no a sus mujeres de ir a vernos, entonces solo para mujeres, fue parte de ese proceso, de ese cambio importante y no solamente cultural sino social. Dijo Mayer durante una entrevista con el conductor Javier Posa en Radio Fórmula. Parte de las declaraciones de Mayer fueron difundidas en las redes sociales, donde las críticas no pararon. Esas declaraciones del diputado del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, partido en el poder en México, desataron el malestar de los usuarios, principalmente de las mujeres en las redes sociales, que criticaron a Mayer. ¿Qué el señor Sergio Mayer luchó por los derechos de las mujeres? Hizo negocio con su espectáculo y punto. Les va a dar un paro cardíaco a todos los activistas que luchan por la no violencia, trata de blancas, salario justo y derechos de salud de las mujeres, comentó en Twitter la usuaria Egarita. Luchar por los derechos de las mujeres, pues ¿qué tipo de mujeres? Indicó la usuaria Carla R. ¿Qué tal con su respuesta de si se considera culto? Indicó Luis González G. Algunas usuarias calificaron de machista al ahora diputado. El machista diciendo que los hombres le tienen que dar permiso a las mujeres, jaja, aseguró Montserrat. ¿Sergio Mayer eres culto? ¿Comparado con qué? Jajajajajajajajaja con una hormiga y gana la hormiga. Dios, qué vergüenza, pero bueno, a la altura de nuestro flamante presidentito, consideró el usuario de la cuenta Santi. Gracias Televisa, de México, por crear a seres tan cultos y maravillosos como Sergio Mayer. Diputado, no se olvide de agradecer a su alma mater de haber creado ese espectáculo supercultural. Nadie nunca en la vida, comentó el usuario José Miguel. Pero también salieron algunos usuarios a defender la postura del exintegrante de Garibaldi, famoso grupo musical en las décadas de los 80 y 90. Independientemente del dinero, éxito, que pudo haber obtenido lograron que fuera bien visto por la sociedad que las mujeres pudieran disfrutar públicamente del erotismo. Los hombres tenemos el privilegio de disfrutar de esos espectáculos en muchos tablerán. Se precisó el usuario de la cuenta arroba guz-bajo cpp. Y es que desde que ganó un lugar en la Cámara de Diputados, el artista siempre ha sido cuestionado por su falta de experiencia en la política y las críticas se incrementaron en su contra cuando su partido lo nombró presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en México. Pero Mayer se defendió en su momento al decir que no necesita ser Sócrates para asumir dicha responsabilidad. Sin embargo, el gremio cultural nunca estuvo de acuerdo con la responsabilidad encomendada al cantante y actor mexicano. Una lamentable noticia llega a la vida de Sergio Mayer. Tal parece que las tragedias continúan en el mundo del espectáculo. Y en esta oportunidad le tocó al actor Sergio Mayer sufrir problemas de salud. Resulta que hace unos días el artista decidió comentarle a sus fanáticos el grave problema que está padeciendo y que lo tuvo al borde de perder uno de sus sentidos. Por lo visto, para Sergio Mayer no fue una situación nada fácil la que vivió y ahora solo le queda terminar de recuperarse tanto de salud como emocionalmente. Tal parece que Sergio Mayer está padeciendo de un virus que le afectó el oído, acto seguido comenzó a agudizarse hasta el punto que casi lo deja sin audición. Para la alegría de todos, el problema del actor fue atacado a tiempo por especialistas en el área, evitando de este modo que la afección llegara a mayores o incluso que fuera fatal. De no haber ido al médico a tiempo para comenzar un tratamiento Sergio Mayer habría quedado sordo, acabando así con su carrera artística, política y personal. Aún no se recupera del todo. La alarma sigue encendida, pues Sergio Mayer aún se encuentra bajo tratamiento médico, lo cual le dificulta hacer su vida con total normalidad. Se encuentra un 50 recuperado y a causa de eso no ha bajado la guardia. Su único interés en este momento es saberse completamente sano. Recordemos que el mexicano no solo es actor, sino también productor, diputado federal y activista de los derechos de los niños y el maltrato animal. Por lo que sería una desgracia que su salud se viera comprometida siendo tan joven. Está un poco preocupado. A pesar de que ya está siendo tratado por especialistas en el área Sergio Mayer no ha bajado la guardia, se siente un poco angustiado por lo que está viviendo. El solo hecho de poder quedar sordo lo preocupó de tal manera que ha intentado ver las cosas desde otro punto de vista. Sin embargo, en estos momentos se siente feliz de poder contar con su familia, quien lo está apoyando moralmente de una manera increíble. No puedo estar más feliz rodeado de las muñecas más hermosas y más importantes en mi vida Antonia, Victoria y mi Isabella comentó el actor a los medios. No quiso dar detalles. Por más que hablo de su enfermedad y de su estado emocional, el diputado federal no dio el nombre del virus que está padeciendo. Aunque se le preguntó en varias oportunidades el activista Sergio Mayer hizo caso omiso, dejando a todos con la duda de si es verdad o no la enfermedad que padece. Lo cierto de todo esto es que tras su última participación en el 2016 en una telenovela a Sergio Mayer no se le ha visto más en la televisión. Es probable que sus ocupaciones políticas y la misteriosa enfermedad que está padeciéndolo tenga lo suficientemente ocupado por los momentos. Sergio Mayer dice que su show de strippers ayudó a las mujeres y desata polémica. El actor y diputado mexicano se refirió a su espectáculo Solo para Mujeres, que se estrenó a finales de la década de los 90. El actor y diputado mexicano Sergio Mayer desató una fuerte polémica en las redes sociales luego de que afirmara que con su antiguo espectáculo de strippers ayudó a que las mujeres lucharan por sus derechos. Solo para mujeres definió una época de un cambio importante en los derechos de la mujer, declaró Mayer, que fue productor y participante del espectáculo que fue estrenado a finales de las décadas de los 90. Imagínate cuando empezó el show o entraban a Cabildo, discusión, para decidir si nos daban el permiso o no para presentarnos, y si los hombres le daban permiso o no a sus mujeres de ir a vernos, entonces Solo para Mujeres, fue parte de ese proceso, de ese cambio importante y no solamente cultural sino social. Dijo Mayer durante una entrevista con el conductor Javier Posa en Radio Fórmula. Parte de las declaraciones de Mayer fueron difundidas en las redes sociales, donde las críticas no pararon. Esas declaraciones del diputado del movimiento de regeneración nacional, Morena, partido en el poder en México, desataron el malestar de los usuarios, principalmente de las mujeres en las redes sociales, que criticaron a Mayer. ¿Qué el señor Sergio Mayer luchó por los derechos de las mujeres? Hizo negocio con su espectáculo y punto. Les va a dar un paro cardíaco a todos los activistas que luchan por la no violencia, trata de blancas, salario justo y derechos de salud de las mujeres, comentó en Twitter la usuaria Egarita. ¿Luchar por los derechos de las mujeres? Pues ¿qué tipo de mujeres? Indicó la usuaria Carla R. ¿Qué tal con su respuesta de si se considera culto? Indicó Luis González G. Algunas usuarias calificaron de machista al ahora diputado. El machista diciendo que los hombres le tienen que dar permiso a las mujeres, jaja, aseguró Montserrat. ¿Sergio Mayer eres culto? ¿Comparado con qué? Jajajajajajajajaja con una hormiga y gana la hormiga. Dios, qué vergüenza, pero bueno, a la altura de nuestro flamante presidentito, considero el usuario de la cuenta Santi. Gracias Televisa, de México, por crear a seres tan cultos y maravillosos como Sergio Mayer. Diputado, no se olvide de agradecer a su alma mater de haber creado ese espectáculo supercultural. Nadie nunca en la vida, comentó el usuario José Miguel. Pero también salieron algunos usuarios a defender la postura del exintegrante de Garibaldi, famoso grupo musical en las décadas de los 80 y 90. Independientemente del dinero, éxito, que pudo haber obtenido lograron que fuera bien visto por la sociedad que las mujeres pudieran disfrutar públicamente del erotismo. Los hombres tenemos el privilegio de disfrutar de esos espectáculos en muchos tablerán. Se precisó el usuario de la cuenta arroba gus-bajo cpp. Y es que desde que ganó un lugar en la Cámara de Diputados, el artista siempre ha sido cuestionado por su falta de experiencia en la política y las críticas se incrementaron en su contra cuando su partido lo nombró presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en México. Pero Mayer se defendió en su momento al decir que no necesita ser Sócrates para asumir dicha responsabilidad. Sin embargo, el gremio cultural nunca estuvo de acuerdo con la responsabilidad encomendada al cantante y actor mexicano. Gracias por ver el video.